Ya no quiero que me hables ni hablarte Solo quiero olvidar tu recuerdo En mi pecho dejaste una herida Ya no siento ni agravio ni celo Ahora vuelves buscando cariño Regresaste cansada y vencida No te olvides que fuiste culpable Que el destino cambiara tu vida Tú pensabas que yo iba a sufrir Porque tú te alejabas de mi Al contrario me puse a reír Ni siquiera me acuerdo de ti Sigue, sigue la senda que llevas Y que siempre se sobren quereres Y que a mí no me falte el dinero Pa' pasearme con otras mujeres Me despido mujer traicionera Ya no quiero saber de tu vida Si tu amor lo olvide para siempre No me importa verte arrepentida Como te pedo страх Que el destino escribió Si buscas en te�� も Se útil camino Cue